En los temas allá del Estado de México, este es un peligro actual para cientos de vecinos de Ecatepec. Todo a causa de al menos seis socavones, hasta ahorita. Seis socavones, señores. En menos de tres semanas se abrió la tierra de manera preocupante. Vea esto. Desde el pasado 18 de septiembre, los vecinos de la colonia El Chamizal, en Ecatepec, Estado de México, han visto cómo algunas de sus calles se han hundido. Se han formado al menos seis socavones. En la calle Toluca, tenemos en la calle Morelia, las casas en esa calle, el drenaje, las aguas negras están saliendo por dentro. Tenemos en la calle Tabasco, sobre avenida John F. Kennedy, tenemos en la calle México. El que se encuentra sobre la avenida Manuel Ávila Camacho, esquina con calle Toluca, es el más grande. Este es uno de los socavones que representa mayor riesgo. Tiene 15 metros de diámetro por 5 de profundidad. Un poste de luz se vino abajo. También está en riesgo la barda perimetral de una casa. Y por dentro de mi casa, pues, se está como que ya se quiere sumirlo de adentro. Se está hundiendo. El servicio de agua potable y de energía eléctrica se vio interrumpido en algunas de estas casas. Las autoridades municipales aseguran los socavones se están formando por el mal estado del drenaje público. Aquí lo que tenemos es que esta colonia tiene más de 50 años y estas tuberías ya cumplieron su vida útil. Y aquí lo que vamos a hacer es ya hacer la rehabilitación, cambiar esta parte que sufrió daños, reparar los pozos de visita y darle una técnica mucho mejor constructiva de la que se aplicaba hace 50 años. El sábado se cayó un señor, tuvo fractura de brazo. Entonces ya es un peligro y no han hecho nada. En el lugar trabaja personal del organismo del agua y también maquinaria pesada. Las autoridades locales aseguraron a través de un comunicado que presentarán una denuncia penal en contra de la empresa que colocó el concreto hidráulico en esta colonia, pues al parecer no se utilizaron los materiales y técnicas adecuadas, lo que también generó los hundimientos. Daniel de Rosas, Azteca Noticias.